¡Hey! ¿Qué onda mis morritongos? ¿Les gusta mi nuevo look? ¿Qué ondas? ¿Cómo andan? Pues yo aquí les traigo otro videíto. Este videíto es de unas pequeñas compritas que hicimos entre el Esteban y yo. Bueno, él pagó y yo andaba agarrando cositas. Así que es así de varios días diferentes que hay, que fuimos al Walmart, que fuimos al Target y así. Y en cada tiendita pues así como toda digna mujer le bajaba algo. Así que les quiero enseñar lo que me compró. Lo primero fue en Walmart. Es como tipo, ¿cómo les puedo decir? Como tipo chaquetita, saquito, pero yo me la pondría sin nada abajo. Ahorita, como la vez pasada, ahorita me lo voy a poner, me lo voy a medir para que vean cómo se ve. Bueno, este es de Walmart, como les digo. Es de la marca Time & True. Está ya large. Es 12.14. Y salió en... ¿20 qué? 23 dólares. Aquí está, miren, el precio. A ver si se ve. Ay, yo con esto de poner las etiquetas aquí con el... No soy buena. Pero ahí está, ahí se ve. ¿Ok? Bueno. Lo siguiente fue en una idita que dimos a Target. Aquí está la bolsa de Target. Y conseguí que me comprara mi hombre unos botines. Son de la marca Universal Thread. Algo así. Nunca lo había oído. Y son estos. Acuérdense. Que todo lo mío es tamaño familiar. Todo es tamaño grande. Yo calzo del 10. Número 10. Que nunca he entendido por qué. Miren, como que se los midieron mucho, yo creo, porque están bien pisados. Yo no sé por qué soy tan patona. Yo soy... Yo soy... Tengo un tamaño... Un tamaño normal. Yo no soy muy alta. Pero yo no entiendo por qué soy tan patona. De mi primer embarazo. Con los embarazos me fue creciendo el pie. Mi primer embarazo yo calzaba del 8 y medio. Pues me creció el pie hasta 9, 9 y medio por ahí. Y del segundo embarazo para el 10 me fui. Así que, número 10. Y depende también del estilo de zapato. Pues me puedo usar un 9 y medio. Hasta 9 he llegado a usar. Pero pues son estas. Estas botitas negras con un taconcito ahí levecito. Un taconcito. Y estas salieron, estaban en clearance en 24.48. Aquí está, miren. Etiqueta amarilla. 24.98. Déjenme ver si puedo... Enfocar mejor aquí. Ahí está. Original no sé cuánto costaba. Bueno. Estas. Y luego... El otro día nos andábamos... Ah, pues cuando llevamos a la Camila a que le cortaran el pelo. La muchacha vive bien retirado de aquí, de donde vivo yo. Entonces ahí queda cerquita un Walmart y una tienda de estas. Que se llama... No sé si todos tengan en fin. En las ciudades que viven aquí en Estados Unidos. Se llama Bells. Algo así. No sé cómo se pronuncia exactamente. Según yo, Bells. Outlets. Venden. Esta tienda es así como tipo Ross, más o menos, Marshalls. Pero más... Como más pegado, más como de la calidad del Ross. Más o menos. Y tienen muchas cosas muy bonitas. Pues... Esa fue... Bueno. Yo fui con él una vez y él fue solo otra vez. Les voy a enseñar lo que compró cuando fui yo con él. Todavía en esa tienda tenían cosas de Navidad. Ya saben que a mí la Navidad me vuelve loca y me apasiona. Así que me encontré. Miren nomás qué cosa tan hermosa. Está bien hermoso. Y déjenme les cuento que tiene luz. Nomás que no tiene... No tiene batería. Pero tiene... Tiene luz, miren. Está precioso. Y es así. Pero lo más bonito. Lo que costó. Salió en 4.50. 4.50. Miren. Ay. 4.50. No sé si se ve. Aquí. Ay, es que me enfoca a mí la cara. Ahí está. Ahí está. 4.50. De estos agarré tres, pero en diferente... Con diferente monito, miren. Los voy a sacar todos. Y ya de una vez los voy a dejar afuera para... Ahora cuando me digne guardarlo en Navidad. Miren. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso! Venía la bizcocho. ¡Qué bonita! E igual tiene luz. ¡Ay, miren! Este sí prende. Miren. Prende el arbolito. Ay, me encanta. No me había dado cuenta que prendía. Que sí tenía batería este. Igual 4.50. ¡Ah, miren! Aquí está. Original es de 15 dólares. Miren. A ver. Déjenme le doy acá para que no enfoque mi cara. Ahí está. 14.99 original y salió en 4... 4.50. Y una ganga. Toda una ganga. ¡Ay, me encanta! Ok. Después, siguiendo por ahí, me encontré otro. Ahora este es un mono de nieve. Un muñeco de nieve. No trae batería este. Entonces agarré el Santa, el muñeco de nieve y este otro muñeco de nieve. Miren. ¡Qué hermoso! Espero que sí se estén viendo bien. ¡Ay, es que a poco no es una belleza! Miren nomás. ¡Ay, me encanta! Y ese día fue todo. Bueno, pues a la Jimena le compró... Le compró una sudadera y a la Ángela unas blusitas y así. Pero yo pues quería enseñarles lo mío. Y el otro día, él... No recuerdo bien por qué andaba por aquellos rumbos. Él también. Y no recuerdo por qué llegó ahí. El caso es que me dijo... ¡Ay, te tengo! Te compré un regalito, me dijo. Te compré un... Un regalito. A ver si te gusta. Pero primero que nada, él se compró esta loción. 12.99. Es el Dracar. Huele riquísimo. Uy, si quieren que su hombre huela, pero fantásticamente fabuloso. Regálenle este perfume. Y ahorita ya no está tan caro porque ya pues... Ya pasó su tiempo, pero huele a... Ay, a mí me encanta. Huele a hombre. Vean. Lo agarró en la botellita chiquita. Es esta. Ay, delicioso. ¡Delicioso, amigos! Bien rico. Es que ya saben. Si quieren que su hombre huela rico, regálenle el Dracar. Se compró también el... Unos crocs. Se agarró estos crocs. Ahí en esa tienda cuestan... 14.99. Estos crocs. Son del hombre. Pero bueno. Aquí lo que importa es lo que me compró a mí, ¿verdad? Miren. Como sabe que me encanta cantar y todo. Me dijo. Recordar estos videitos. Me robé este horno. Porque ya le dije que quiero yo arreglar bien aquí este pedazo de la casa y decorarlo. Así como para hacer los videos y eso. Pero le digo que... Ay, me siento como un ganador de la voz. Está bien curada. Se me antoja pintarlo. No me gusta así negra. Se me antoja pintarla blanca. Está curada, ¿verdad? Y esta le salió en... 6.99. Y por último... Y por último... Me compró este. Miren. ¿Qué tal? Para que me regalen sus likes. Está bien curioso también. Está bonito. Y este salió en 4.99. Y es todo. Por hoy es todo, mi gente hermosa. Yo la precioso. Ah, también ese día que fue le compró a la Camila... Le compró una camita a la Camila y le compró un juguetito. Y creo que nomás fue todo lo que compró él. Y... Quiero ver si... Quiero recordar a ver si nos... Hay algo más porque luego se me olvida. Pero no fue todo. Lo que voy a hacer ahora es... Ponerme la blusa esa para que vean qué tal se ve. ¿Ok? Espérame. Ahí vengo. Miren. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? Ahorita sí me la puse con la blusa que traigo abajo. Pero a mí me gustaría ponérmela sin nada abajo. Que sea mi blusa. Te la puedes poner así o también así. Dobladito de aquí. Y de atrás se ve así. La verdad a mí sí se me hace muy... Se me hace muy bonita. Y está rica la tela. No está gruesa. Y pues... El tamaño está bien. Es L. Imagínense dónde me... Dónde me iba a meter yo una L. Así que viene grande. Bueno. Y pues bueno mis morritos. Por este video fue todo. Espero que les hayan gustado estas pequeñas complitas que hicimos. Esto... Lo hago para que vean. A ver si a lo mejor cerquita de donde viven ustedes. Pueden encontrar. Si les gustó. A ver si pueden encontrarlo. Y pues... Si no... Para que más o menos se den una idea que todavía... Por ejemplo lo de Navidad. Todavía después de... Mucho después de Navidad. Pueden seguir encontrando cositas. Y muy muy baratas. Sin necesidad de gastar mucho. Igual la ropa. Ya ven. Miren en Walmart. Qué bonita está esa... Esa tipo chaquetita que me compré. Los zapatos en... En Target. Y... Así que... Para que vean que sí podemos economizar. Pues... Encontrar cosas buenas, bonitas y baratas. Y pues bueno. Como les digo. Ahora sí ya fue todo. Les mando un besote a todos. Que les vaya muy muy bonito esta semana. Y... Que Diosito me los bendiga. Los quiero mucho. Bye.